La gente me pregunta por qué no seguir con el curso, por qué no estoy subiendo videos. No he tenido mucho tiempo, pero voy a volver. El curso no va a ir más solamente las dos clases que hice, o lo que dije, porque es muy difícil enseñar si es que no tengo a alguien al frente. Entonces es un desastre. Prefiero hacer mi curso en vivo. Voy a comenzar a buscar gente que le importe, que le interese la composición y bla, bla, bla. Y voy a hacer el curso mejor en vivo. Sin embargo, voy a comenzar a subir otros videos sobre mis cámaras. Y además que voy a sincerar un poco las cosas con el canal, porque el canal comenzó como un canal de comedia en el 2008, algo así. Y luego, fotografía. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Yo después de la fotografía he hecho cámara, y después hice dirección, guión. Me fui mucho por el audiovisual y creo que necesito hablar de más temas, así que el canal se va a ampliar en ese sentido. Y las cosas que comience a hacer a partir de ahora, voy a pasarlas también por el canal, porque estoy siendo independiente. Así que el canal se va a ampliar en ese sentido. Y la comedia, voy a retomar la comedia también por otro canal, que es el Gran Malas. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!